Este domingo a la medianoche. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. La pasión no se calla nada. ¿Se acostumbró a perder River? Así parece. Gallardo no es un técnico copero. Es un técnico copero. Él ganó, no, no. Hubo tres copas de libertad y ganó una. ¿Qué técnico copero? Me parece que discutir los títulos que ganó Gallardo en River no tiene mucho sentido. Yo vi jugar así. Mala tres equipos. A ver. San Lorenzo, Boca y Líder. ¿Qué más? ¿Escondieron la pelota? ¿Escondieron la pelota? Pasión por el fútbol. Este domingo a la medianoche por el 13.